Hola, otra vez amigos, bienvenidos a la sala 1 de economía, teoría económica. Hoy vamos a hacer una nueva revisión de los análisis dinámicos desde un punto de vista real. ¿Por qué? Porque hace unos días unos alumnos me preguntaron a través del Facebook, a través de los análisis dinámicos y se producían movimientos de curva, oferta y demanda, llevaba siempre las prolongaciones o proyecciones de tanto crecimientos como de crecimientos hacia un punto de equilibrio que estaba determinado por los precios iniciales y luego cuando se hacían ejercicios matemáticos la realidad no era así. Bueno, uno es lo que la teoría económica dice, lo que la matemática representa y luego es la situación real. Es verdad que cuando una economía entra en recesión hay una pequeña o gran deflación, disminución de los precios y cuando una economía entra en un proceso expansivo hay un ligero crecimiento de los precios. Por eso se dice desde la teoría económica que es interesante que haya todos los años una pequeña inflación, un incremento de los precios moderado, no galopante como cuando estábamos en la época de los pactos de la Moncloa, la inflación que había tan grande de inflaciones y de tasas de desempleo superiores al 10% por encima de dos dígitos, incluso en algunos casos por encima del 20%, los dos, inflación y tasa de paro. Pero sí que es verdad que tanto cuando una economía entra en recesión, no en grave recesión y durante unos cuantos periodos tanto la curva de oferta y demanda se desplazan hacia la izquierda y hacia abajo o cuando entra en emulación, podríamos decir, se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, pues hay una variación en los precios. Entonces vamos a dibujar primero el caso de una situación en la que la curva de demanda y de oferta entren en recesión, o sea, se desplacen hacia la izquierda. Inicialmente decíamos que si por ejemplo, por lo que sea en una disminución el poder adquisitivo de las personas, el consumo tiende a disminuir con lo que a corto plazo decíamos que era imposible que la oferta se amoldase a la situación de la demanda, pero con el paso del tiempo realmente no vendría hasta aquí, sino que la curva de oferta se va a ir hacia aquí, hacia un punto, este sería el punto A, que sería el punto B, en el que habría una cantidad XB y un precio inferior P sub B. Si la situación sigue, pues estaríamos en otro momento que llamamos momento C, en el que, perdón, tendría que dibujar aquí en el momento C, por ejemplo aquí, en el que otra vez los precios volverían a bajar, esto sería el P sub X, y la cantidad, con lo que vemos que hay una senda de crecimiento de los precios. Por eso la realidad en la economía ahora española se está comentando que hay este problema de deflación, que durante los últimos periodos, durante el último año y PIFU no hay forma de incrementar los precios de la economía y el gobierno, los agentes sociales se preguntan por qué ocurre esto. Bueno, pues la explicación es esta, cuando una economía entra en recesión o cuando se producen procesos de crecimiento pequeño después de un periodo de una prolongada recesión económica, como ocurrió durante los últimos siete años, es muy difícil que los precios puedan volver a crecer a un ritmo que genere emisión económica. Recordar que desde el punto de vista de la teoría económica se necesitan crecimientos en torno al 2 y pico por ciento, 2,5, incluso el 3 por ciento de arrancada y posterior mantenimiento para que se pueda generar empleo en la economía. Crecimientos en torno al 1,5 por ciento son crecimientos muy pequeños para que se genere crecimiento de la actividad económica y se genere empleo. Vamos a ver el otro caso. El otro caso supongamos que, bueno, pues por cualquier razón se produce un crecimiento del consumo de la economía, luego la curva de oferta tardaría, como siempre decíamos, un periodo de poder amoldarse. En este caso sí que tarda un poco más. Aquí el proceso sería reducir el número de producción, luego posteriormente incluso se expulsaría gente al paro, se reduciría el número de empresas, aquí es contrario, esto sería un crecimiento que produce un flujo virtuoso. Se generaría más producción, con lo que estemos en una situación tal que B, en la que hay un nivel de precios superior, P sub B al inicial P sub A que, como os dais cuenta, estoy dibujando la misma situación de partida en los dos modelos. Análogamente, si vuelvo a haber otro crecimiento en la demanda, pues la curva de oferta también se desplazaría hacia aquí, con lo que vemos que se produce un crecimiento de los precios a medida que está desarrollándose la economía. Por eso es interesante que cuando nos encontramos en situaciones de estancamiento, de crisis, como ya dije en alguna sesión anterior, no se sigan realizando políticas que frenen la capacidad adquisitiva de las personas. Y no vale que, en periodos electorales, sea el gobierno que está gobernando, dos o tres meses antes de los periodos de elecciones, se reduzca supuestamente la tasa impositiva para generar lo que se llama la ilusión monetaria o la miopía en el consumidor y nos parezca que somos todos más ricos. Luego hay que analizar también si los impuestos indirectos y los directos bajan a la misma cuantía o es solo un espejismo que mientras que se nos baja el impuesto sobre la renta o el de sociedades, se nos incrementan otros como por ejemplo el IVA, que todos tenemos que pagar cuando consumimos. Bueno, con esta ligera reflexión espero haber solucionado las dudas de estos amigos que me comentaban en Facebook y como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta la siguiente sesión. Muchas tardes, muchas gracias. 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 Gracias.